Ahora que estás tan lejos, debo decir que más te quiero Y me doy cuenta, que nuestro amor, es verdadero, y muy sincero Si vieras, como te extraño, como quisiera, besar tus labios Es tan difícil, seguir viviendo, sin tu presencia, me estoy muriendo Viento, viento, vuela ya, hasta donde ella está Y dile que le extraño, que regresen a mi lado Viento, viento, vuela ya, sigue, sigue sin parar Hasta llegar al lugar, donde ella está Dile cuando volverá, dile que no puedo más Que el amor entre los dos, siempre será Viento, viento, vuela ya Hasta donde ella está, y dile que le extraño, que regrese a mi lado Viento, viento, vuela ya, sigue, sigue sin parar Hasta llegar al lugar, donde ella está Viento, 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 vuela ya, sigue, sigue sin parar Hasta llegar al lugar, donde ella está Viento, 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 vuela ya, sigue, sigue sin parar Hasta llegar al lugar, donde ella está Viento, 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 vuela ya, sigue, sigue sin parar Hasta llegar al lugar, donde ella está Viento, 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 vuela ya, sigue sin parar